Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal y en este nuevo video te voy a estar mostrando a como vas a poder actualizar el launcher del sistema donde te va a traer esta opción que es del Google Fit, no vas a tener que descargar ninguna aplicación de Google para poder obtener el Google Fit sino que ya viene preinstalado en el launcher del sistema que te voy a enseñar a continuación a como vas a poder descargarlo e instalarlo de una forma muy fácil y sencilla así que si quieres saber como instalarlo te invito a que te quedes hasta el final del video, así que ya empezamos así que antes de empezar te invito a que te pases por mi canal y formes parte de esta gran comunidad familia que ya está creciendo donde vas a poder encontrar contenido de tu interés personal sobre Xiaomi tips y trucos y cosas por ese estilo además de que si formas parte de mi comunidad te suscribes y dejas tu fuerte like en cada uno de mis videos en próximos videos estaremos trayendo review y desempaquetados de nuevos dispositivos así que no te olvides suscribirte y ya empezamos así que para darle inicio a este video como puedes ver mi menú ha cambiado y te estarás preguntando por qué pues desinstalé las actualizaciones del launcher del sistema para que puedan ver los cambios notorios que van a pasar en lo que vendría siendo en este menú de lo que vendría siendo las recomendaciones de Xiaomi ya esto no nos va a aparecer en esta bóveda de aplicaciones así que lo que simplemente tienes que hacer nos vamos a dirigir al link de descarga directa que te estaré dejando en la descripción de este video donde vas a poder encontrar este archivito que vas a descargar en el caso de que te dé algún tipo de problema en instalar lo que vendría siendo esta actualización del launcher del sistema recuerda que la APK es oficial de Xiaomi aunque la actualización no te llegue de una forma oficial en tu dispositivo lo que vamos a hacer es que en caso de que te dé algún tipo de problema te quedas hasta el final del video y vas a ver un método que te voy a mostrar en qué tienes que hacer en el caso de que te den un tipo de problema en este caso lo único que vamos a hacer es vamos a descargar lo que vendría siendo el archivito lo he subido yo, no tiene ningún tipo de problema en este caso ya lo tengo descargado como puedes ver acá y lo que simplemente vamos a hacer es instalarlo como un APK cualquiera le vamos a dar aquí donde dice instalar y el proceso de instalación se va a llevar a cabo es posible que tome algunos 5, 10, 15 o 20 segundos dependiendo de que tan rápido sea tu dispositivo les voy a estar diciendo que instalar lo que vendría siendo este launcher del sistema es una actualización de Xiaomi aunque no nos llegue de una forma oficial a través del actualizador de aplicaciones del sistema así que una vez se le instale lo que vendría siendo el launcher del sistema les recomiendo que duren aproximadamente de 5 a 10 segundos para que se inicie bien lo que vendría siendo esta actualización ya que si lo utilizan de una vez pues van a notar un poco de lag porque el sistema está procesando lo que vendría siendo esta actualización así que como pueden ver ya se me instaló y ahí ya está funcionando y automáticamente deslizamos del lado izquierdo de nuestro dispositivo como pueden ver ya ahí está lo que vendría siendo el Google Fit en este caso no me aparecen las imágenes de las noticias ya que se está todavía iniciando así que en el caso de que te dé algún tipo de problema instalar lo que vendría siendo esta actualización simplemente nos vamos a ir aquí en el apartado de configuraciones de nuestro dispositivo vamos a ir aquí en el apartado de aplicaciones vamos a ir aquí donde dice administrar aplicaciones y lo que vas a hacer es que vas a desinstalar las actualizaciones del launcher del sistema esto lo vas a hacer si te da algún tipo de problema la instalación ya que desinstalar las actualizaciones del launcher del sistema va a ser más compatible la descarga de esta nueva actualización que vamos a hacer simplemente vamos aquí launcher del sistema y le vamos a pinchar donde dice aquí desinstalar actualizaciones y le das a aceptar en este caso no le voy a dar aceptar porque no me ha dado ningún tipo de problema instalar este launcher del sistema así que ya lo vas a poder disfrutar no vas a tener que descargar lo que vendría siendo el blog de noticias de Google como una aplicación ya esto viene en el launcher del sistema de Xiaomi así que si te ha gustado este video no olvides suscribirte a mi canal y SolverGadget ayudándote y nos veremos en próximos videos chau 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 Gracias.